Los coloridos leopardos saltan de los marcos y las grandes leonas taxidermizadas se abalanzan sobre las cebras. Estamos ante una colección de animales pintados y autorretratos en una nueva exposición de las obras de Antonio Ligabue en Bolonia. Se exponen 100 obras del visionario artista, entre ellas algunas nunca vistas antes por el público. Son de ver y propios rugidos de color. Es su ánima que se exprime a través de esta gran capacidad que ha de estructurar una imagen a través del uso del color. Y lo hace con violencia, con ardor y con pasión, metiendo dentro toda su ánima. La vida de Ligabue no fue un lienzo en blanco. Este artista aislado e incomprendido solo disfrutó de un éxito relativo al final de su carrera. Pero su vívida visión del reino humano y de sí mismo sigue siendo celebrada en toda Europa.